Por la jornada 14 del clausura 2016, la UES recibía en su casa el estadio Héroes y Mártires a Club Deportivo Águila. Aquí las reacciones de los protagonistas de este encuentro. El tema de entregarle el pelota, porque ni tan siquiera Águila se esmeraba en recuperarla, sino que nosotros le entregamos la pelota, equivocamos el camino y bueno, hay que retomarlo y buscar la manera de poder estar un poquitito, de ser más prácticos y tratar de, como te digo, de acercarnos más al modelo de juego que pretendemos, que es no saltarnos líneas, intentar de que la pelota vaya más segura y hacer una mejor circulación de ella. Sí, creo que muchas individualidades por tramos del partido, creo que cada quien quiere sobresalir y así no vamos a llegar a ningún lado, creo que tenemos que trabajar durante la semana, conjuntarnos un poco más y como te digo, vamos para un equipo como es Santa Tecla que juega similar a Águila y tenemos que ser inteligentes y no cometer los errores que cometimos en este partido, porque si no va a ser muy difícil lograr el objetivo que queremos. Agradecerle al profesor por la oportunidad que me dio hoy, por la lesión, ya tenía muchos partidos de no jugar, necesito agarrar ritmo y bueno, ojalá primero Dios me siga dando más minutos para estar bien y ayudarle mucho al equipo. Sí, gracias a Dios me ha dado la confianza estos dos partidos anteriores y ahora, creo que la he sabido aprovechar y seguir sumando de tres, eso es muy importante. Supimos manejar de principio a fin, como te digo, luchar, no hay ninguna pelota por perdida, aquí está el resultado, estos tres puntos que nos llevamos a casa. Poquito a poco vamos encontrando el nivel que yo pretendo, ellos se están esforzando, la verdad que hay un compromiso bien marcado de parte de todos. Hoy, esta noche, aparte del resultado, también el equipo dio un muy buen espectáculo y sobre todo que conseguimos también este resultado ante un rival como es la universidad, un equipo que verdaderamente jugando de esta manera, yo creo que definitivamente se garantiza que la categoría la va a mantener, un equipo bien dirigido por los profes. Tras un cambio de actitud totalmente de los águiluchos, Club Deportivo Águila se impuso ante la Universidad de El Salvador tres goles por uno aquí en su casa. El Águila queda líder del Clausura 2016. Juliana Calderón con imágenes de Juegos 1 y 1 para Fanáticos Plus.